¡Gracias por los aplausos! ¡Muchas gracias! Hoy vamos a hacer un programa bomba y la mecha la prende Claudia Santos. ¡Gracias por los bailarines! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias por los bailarines! ¡Gracias por los bailarines! ¡Bien, estoy bien! ¡Tudo bien! ¡Tudo legal, todo el certo, fuerte para la burla... ¡Gracias! 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 ¡Es 19.8. ¡¿Qué, gente fina?! ¡Sí, pero no fina! ¡Elegante! ¡En todo! ¡Gracias, gente buena, legal! ¡Buenas gracias, te aclaro que no hay aumento! ¡Gracias, gente fina, mas que... ¿Ya aprendiste a contar en castellano? ¿A contar en castellano aprendiste a contar? Sí, es más o menos parecido. En portugués se dice uno, dos, tres, ocho, diez, vinte. En castellano es uno, dos, tres, cuatro. Sí, pero no te crees que es tan fácil. Yo tengo una prima que es una burra, que para contar tiene que contar con los dedos. Con los dedos? Se saca los guantes y cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Para contar hasta diez tiene que contar con los dedos. ¿Y para contar hasta vinte? Se saca los zapatos. ¿Y para contar hasta veintidós? Se saca el pullover. ¡Muy bien! Jorge Porcel, ¿sabe a qué vengo? Me imagino. ¿A qué? Hablar de Martí Fierro. Exactamente. Un poco porque usted lo obtuvo, otro poco porque yo creo que usted lo deseaba mucho. Lo obtuvo y ahora está contento. Sí. ¿Aspira a otros más? Si me lo merezco, sí. Porcel, en estos momentos, ¿qué significa para usted el Martí Fierro? Bueno, significa el logro de un objetivo no inmediato o inmediato, que no significa tampoco la culminación de nada. Significa, por ejemplo, un periodo en la vida de un hombre. ¡A la pim! ¡A la pam! ¡A la ching! ¡Ching! ¡No! ¡No! ¡No, no! Señor Canicero, me manda a decir a mi mamá que le mande rápido el pedido. Yo lo voy a mandar por encomienda, tómatela. ¿Qué le pasa? Está duro. ¿Eh? Se quedó todo duro. Sí, estoy todo duro. ¿Sí? Usted se tiene que relajar, señor Canicero. No, es que yo no quiero más relajo. No sé, no te lo digo. Miren, yo le voy a enseñar un juguito. ¡Aquete a tu casa, por favor! El gato se me está podriendo el cerebro, por favor. Usted está muy tensionado, señor Canicero. Yo le voy a enseñar un jueguito para que usted se relaje. ¿Cuál? Mire, le voy a enseñar el jueguito que se llama la rayuela. Usted tiene un tejito en la mano. ¿Tiene un qué? Un tejo. ¿Un tejo? Sí, entonces lo agarra y lo tira, ¿no? Entonces cae en un cuadradito y usted hace... Uno, dos, tres, agarra el tejito. Sigue, cuatro, cinco. ¡Ay, mamá! ¿No le entendió? ¡Ven! ¡No se ponga así nervioso! ¡No! ¡Le explico de nuevo! ¿Eh? ¡Le explico de nuevo, señor? No, no me expliques más. Ah, y tú sí no se ponga nervioso. No, salte, tíralo directamente y agarra. ¡Le tiro! ¡Le tiro así! Sí, bien. ¡Una, dos, y tres! ¿Así? Un médico por allá. Un médico por allá. Un médico por allá. ¡Vas a terminar con todo el equipo técnico! El turco se divorció siete veces este mes. ¡No podés venir en pantalones, vestida de buzo, de gaucho, como un bacha! Señor cabecero, usted se tensiona mucho cuando yo entro. ¿Vos por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Venís a la lata, alatero? No, no podés venir de otra manera. Sí, mire, ¿síbe qué voy a hacer la próxima vez? Yo voy a venir de espalda, mire. Vengo de espalda para que usted no se asuste. Y hago así, y le digo, adivina quién soy. ¿Me reconoce? Quiero decir, no, no te reconozco. ¿Quién sos? ¿Cómo no te voy a conocer quién sos? Peor, te conozco más, o sí. ¿Sí? ¿Qué querés, terminás conmigo? Bueno, andá, te decíle a tu mamá que le voy a mandar el pedido. ¿Sabés qué? Anoche me quedé jugando con los chicos del club hasta muy tarde. ¿Cuál? ¿Con esos de general? Digo, ¿con esos compañeros del club que salieron de Alcatraz hace dos meses? Sí. No, señor Canicero, sí. Me quedé jugando con ellos, pero jugamos en la escondida. Ay, qué linda la escondida, es un juego para niños. Sí. Como el antón pirulero, cada cual se cuida todo. Sí. Bueno, ¿y sabe una cosa? ¿Qué son tan tontos, señor Canicero? ¿Son tontos? Muy tontos. No me digas, cuéntame, nábramelo. Bueno, nábramelo. ¿Sabe una cosa? Que estábamos jugando en la escondida, entonces cuando me doy cuenta, estaban todos escondidos conmigo. ¿Todos escondidos con vos en el mismo rincón? Entonces yo le digo, chicos, si Edu que está contando, nos busca y nos va a encontrar todos juntos, así que va a ser fácil para él. ¿Y Edu? Y Edu, resulta que en vez de estar contando, también estaba escondido con nosotros. ¡No! Pero mirá vos. ¿Y todos amontonados contra un rincón? Sí, atrás en el club, atrás donde ponen la leña y... Sí, la parte oscura, ya sé, ya sé. Ahí. ¿Y te patotearon, te apretaron un poquito? Es que es malo que eso. Qué tonto son, ¿eh? Sí, y me ensuciaron todo. ¿Y te ensuciaste la ropa? Sí. ¿Y ellos se agarraron la trompada para ver quién te limpiaba la colita? Sí, es verdad. Usted parece adivino, señor carnicero. Es como si lo estuviera viendo. Sí. Porque yo llego a estar jugando con los chicos, saco una navaja y lo rajo a todos. Me quedo yo jugando con vos solas, las dos solas. Pero usted es grande, señor carnicero. Sí, soy grande, pero tengo mi cerebro, yo también. ¿Sí? Sí. Sí, y usted sabe que me querían limpiar. Se agarraron la trompada y todo para limpiarme. Lo que más me viencioso era el cato, la colita, ¿no? La colita, sí, ya sé. Nunca te ensucias el pelo, los hombros, el codo, siempre en la colita. A todas te ensuciaste. Pero siempre me ensuciaste. Bueno, ¿cómo andas en el colegio? Contame en el colegio. Bien y mal, señor. ¿Por qué bien y mal? Contame, levantó el tono un poquito. Bueno, resulta que bien porque nos llevaron a todos los chicos del grado al zoológico. Al zoológico, qué linda. Y mal porque mi compañerito de banco es muy malo. ¿Por qué es malo? ¿Por qué? ¿El petizo? Sí. ¿El bigotudo? ¿El petizo orejudo ese? Ese mismo, señor carnicero. ¿El que viene repitiendo el grado desde que Tanturio lo acompañaba Alberto Castillo? Ese. ¿Sabes? Yo lo vi, lo vi el otro día con el guardapolvito, pantalón corto y unos pelos en las patas. ¿Sabes, señor carnicero, qué hizo? ¿Qué hizo? Resulta que yo estaba mirando la jaulita de los monos a ver qué era lo raro que hacían los monitos, ¿no? ¿Entonces? ¿Qué inocente que es? Ella no sabe nada. ¿No es cierto que no sabe nada? No sabe nada. Porque soy una criatura. Bueno, resulta que en ese momento viene mi compañerito y me quiere arrancar un brazo y llevarme donde había yuyo y todo eso y pasto y todo. Y él le salía a los comillos y estaba a los yuyos. Vamos a los yuyos. Vamos a los yuyos. No. ¿No? No. ¿En silencio nomás? Sí, en silencio. ¿Sabes qué vino a consolarme? ¿Se portó tan bien conmigo? ¿El profesor? Sí, porque... ¿Te sentó en la rodillita? No, ¿sabe el qué hizo? Me vio llorando en un brinconcito, yo solita llorando y toda sucia, ¿no? No me digas que también te pasó el plumero. A por ser le recuerdo con un enorme afecto. Era un querido amigo. Trabajamos 30 años juntos. Y además nos queríamos. Nos queríamos mucho. Tuvimos momentos de, como siempre, en 30 años de trabajo en común. Momentos de bronca, de peleas, pero la amistad superaba todo eso. Por ser le cantaba, hasta cuando pudo bailaba, bailaba bubi. Además yo lo conocía por ser cuando ya era el gordo por ser, pesaba 90 kilos. Pesaba 90 kilos, llegó a pesar más de 200. Él, ahí donde esté, sabe de mi afecto, mi cariño y mi recuerdo imborrable. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí, sin derrochar, logré abrazar el mundo todo. Y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor, lo conocí y recibí compensaciones. Seguí, sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló, y me mostró mil recuerdo. Y más, y más, y tanto más, viví a mi modo. Ese fui yo, que al elegir, hasta el azar, quiso perseguir. Si no dudé, si me arriesgué, lo que perdí, no lo lloré. Mirando atrás, mil cosas más, viví a mi modo. ¡Gracias!